En este auto que ustedes van a ver, ¿cuántas personas creen que iban acá? Miren, vamos con la imagen. ¿Indocumentados? Estos tipos eran indocumentados, los tomó la policía, miren, empiezan a contar. Cuéntenlo, cuéntenlo. Esto fue en la ciudad de Reno, en el estado norteamericano de Oklahoma. La TASCAM de este auto policial captó el momento cuando van a este control y recién en este automóvil. Y recién ahí, miren, miren el policía ahora. Miren, ahí hay un policía. Un policía. ¿Sabes cuántos inmigrantes habían, mexicanos? Trece en ese automóvil. La cagó, inmigrantes, mexicanos. Y salían. Y fueron cómodamente sentados. Voy a estar, voy a hacer una historia como feito, pero sé que de verdad que es impactante. No, de verdad, yo tuve una nana fantástica, maravillosa, que me ayudó mucho con mi hija cuando era muy chiquitita, la mayor. Ella venía de Perú. Y me contó que ella se vino en la maleta de un bus, en una maletera de un bus para cruzar la frontera. A la mala, poco. A la mala. Y me decía que era, pero así. La posición me dice, era esto, en esta posición, muchas horas, muchas. Y después, y así. Y arriba otra persona, y mucha gente así, todo, en una, mucho. Y en una parte, espérate, es súper gay. Y en una parte, que no me acuerdo en este minuto cuál, le dicen ya, abajo. Corran. Pero textual, dice que era, corran. Me dice, era oscuridad, oscuridad absoluta, y con unos pitos los guiaban, pero una agustión salvaje. Pero me dice, a mí me contaba... Son fronteras no autorizables. Me contaba que era la sensación más terrible de su vida. Bueno, me dice que la posición y las 12 horas de estar con el cuerpo contraído entero, no es nada. Como cuando te dicen, corran, que te dicen, a correr. Y me dice, éramos 20 personas, y de las 20 personas, cuando llegaron a un punto ahí, que había una persona que los recibía después de no sé cuántas horas de haber corrido, en vez de 20, ponte tú, habían 14. Y los dos, seis, nunca más. No, por supuesto. Y esto es real, y estoy hablando de ahora, de lo que ocurre hoy día. Qué terrible. Bueno, el mejor juguete del mundo, ¿cuál es? El mejor juguete del mundo. Es bien subjetivo, ¿no, verdad? Porque hay de todo, pero es que van a ver ahora, les va a cambiar la opinión. Porque este es lejos, pero lejos el mejor juguete del mundo. Es una empresa japonesa que desarrolló un impresionante Transformer. Es un robot que se transforma en un auto de auto humano. ¡Oye, hola, cabrón! Y viceversa. Perdón, dime, por favor, que eso lo vende. Este robot puede caminar. ¡Vuelve, cabrón! ¡Valor, valor! Puede correr. ¡Vuelve, un transformador, pero le vende! Puede lanzar misiles al padre. ¿Tienes cámara, cabrón? ¿Sí? Además, tiene cámara. Ahí se transformó otra vez en forma de auto y es un vehículo teledirigido. Es como un Lamborghini. Ahora, tengo una mala noticia. Este es un prototipo y aún no está a la venta, pero próximamente lo va a estar. ¡Ora, senora, qué barato, guaraná! Buena, ¿eh? Ojalá sea chino. Oye, pero el quinto se corró, guar. Un chino, ¿eh? Esa es la verdadera novedad del año con los regalones. Le dije, japonesa, pues... Bueno, ¿no? ¡No la cago!